Este dibujo se ve bastante aburrido. Antes de botarlo, pensemos en cómo podemos añadirle ese toque de gracia e ingenio. Cuando no quieres añadir color, ni tomarte mucho tiempo en terminar tu dibujo, una técnica rápida consiste en simplificar todo el sombreado mediante el uso del negro. Aplica negro en todos aquellos lugares de sombra, y esto generará un contraste muy interesante con el blanco del fondo. Y si a la vez combinas todo con líneas de trama, que son estas líneas diagonales y cruzadas que complementan el sombreado, se verá más pro. Esta es una técnica muy usada en los cómics americanos, así que el reto está en intentarlo. Y recientemente vi un dibujo a tinta que me encantó en donde aplicaban estas líneas desordenadas alrededor del dibujo. Y pues con eso terminé a este médico de la peste negra. Y lo aprendiste con Chris y esto es Core Inspiration.